Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos y como cada miércoles por medio dedicamos este espacio para hablar de economía y para eso tomamos contacto con el economista Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va Andrés? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días Claudio, un gusto estar acá presente. Sí, el gusto es para nosotros, para tenerlo acá para conversar respecto de diversos temas. Son varios los asuntos que han ocurrido durante los últimos días que queremos atender, así que vamos a empezar al tiro con algunas reuniones importantes que se han dado a nivel mundial durante los últimos días. Se llevaron a cabo las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Estuvo presente ahí también, hay que decirlo, el ministro de Hacienda Mario Marcel. Y en un contexto, además, bastante complejo Andrés, porque como nunca las tensiones geopolíticas han estado presentes durante las últimas semanas y meses en el mundo. Una serie de conflictos que están abiertos y otros que han aparecido también con bastante crudeza durante las últimas jornadas como lo que estaba ocurriendo en la franja de Gaza entre Hamas e Israel. ¿Qué podríamos decir respecto a estas reuniones, Andrés, que se sustituyeron en esta ocasión en Marrakech, ahí en Marruecos? Sí, a ver, efectivamente la reunión de Marrakech tuvo lugar durante, o sea, fue... Uy, perdimos ahí el audio, Andrés. Justo estaba usted hablando y como que se cortó, sonó como que se cortó el micrófono. Vamos a ver si es que podemos solucionar. ¿Usted me habla, Andrés? Háble nomás, ahí por interno se van a estar ahí comunicando con usted para que podamos solucionar el problema, porque hubo ahí, se escuchó cómo se perdió la comunicación con el economista Andrés Solimano justo cuando íbamos a pasar a analizar respecto de lo que ocurrió en estas reuniones que se llevaron a cabo del 9 al 15 de octubre, ahí en Marrakech, donde se trataron una serie de temas, pero que, como comentaba, sin ninguna duda las tensiones geopolíticas fueron parte de los debates, de las discusiones. Y es importante conocer también el contexto en el que se dan este tipo de citas, porque obviamente son dos entidades que son claves a la hora de entender, por ejemplo, la situación interna en materia económica de varios países, sin ir más lejos, por ejemplo, Argentina, pero también juegan un rol bastante importante en otras materias, sobre todo de proyecciones, en cuanto a alternativas de desarrollo, sobre todo en un contexto en el cual la crisis climática y alternativas de crecimiento sustentable aparecen también en el horizonte. Ahí parece que lo recuperamos el contacto con usted, Andrés. Háblemos para ver si es que lo podemos escuchar bien. Sí, ¿está por ahí? ¿Me escucha? No, lamentablemente no. Algo pasa con el micrófono de don Andrés Solimano. Bueno, vamos a recuperar ese, por último, bajo otro medio de comunicación, para poder tener entonces la opinión de Andrés Solimano respecto de este y otros temas también, porque, por ejemplo, tenemos pensado, y así está planificado nuestra pauta, conversar respecto de esta gira que ha realizado el presidente de la República, Gabriel Boric, a China, donde, recordemos, hace poco, en la jornada de ayer, tuvo una cita bastante importante con el presidente de ese país, Xi Jinping, pero además respecto de las distintas alternativas de inversión que se han conversado y que han surgido como posibilidad para nuestro país dentro de las próximas etapas de la relación entre Chile y China. Y entre ellas está una que dice directa relación con la Estrategia Nacional del Litio, porque se ha comprometido también apoyo de inversores chinos respecto de producción, por ejemplo, de baterías de litio acá en nuestro país. Pero vamos a hablar primero respecto de lo del FMI y el Banco Mundial. Ahora sí lo tenemos por teléfono, Andrés, mejor, a la antigua, a la clásica, para irnos a la segura. ¿Cómo está? Bien, bien, sí, ahora parece que estamos mejor conectados. Disculpe, hay un problema pasado que no nos podemos... Sí, suele ocurrir, pero siempre el teléfono, la vieja es confiable, como se dice, no falla. El viejo sistema del teléfono nos salva. Sí. A ver, efectivamente la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Marrakech, la primera reunión que se hace en 50 años en el continente africano, en este caso en el norte de África, en Marrakech, en Marruecos, la última vez fue en el año 73, en Nairobi, en Kenia. Era otro mundo, estaba en la época del shock petrolero, las iniciativas del nuevo orden económico internacional, un mundo bastante diferente. Ahora, claro, con las tensiones, justo ese fin de semana que se iniciaron las reuniones, fue el problema en Israel y después todas las tensiones presentes en la Franja de Gaza. Bueno, eso rodeó las reuniones anuales que tuvieron lugar la semana pasada. Si bien las proyecciones que se hicieron, que se presentaron en esa reunión, ya no incorporaban efecto porque sucedió todo el día antes que se inauguraba la reunión anual. Pero, obviamente, es un mundo que sigue con tensiones, porque el año pasado, el 2022 fue, no es cierto, al principio del año febrero, se desató la guerra, la invasión rusa y después la guerra en Ucrania. Ahora tenemos esta alta inestabilidad en el Medio Oriente, que no se sabe mucho si va a escalar o no, es una situación complicada. Y, bueno, en general, la reunión anual, las proyecciones que se entregaron, es una desaceleración moderada en la economía mundial, de 3,5% de crecimiento en el 2022 a 3% en el 2023, y una continuación de 2,9% en el 2024. Estados Unidos crece más rápido que la zona euro, que Europa en general, la zona euro, está al euro, 2,1% de crecimiento en Estados Unidos, 0,7% en el euro, la economía emergente, 4%, el promedio con China creciendo a 5%, la proyección para este año, la India, 6,3%, América Latina desacelera su crecimiento económico a 2,3%, y ahí destacan dos países con crecimiento económico que se anticipa negativo para este año, que son Argentina y Chile. Entonces, toda Argentina con una contracción de 2,5% y Chile con una contracción que el FMI la coloca en 0,5%, menos 0,5% y una proyección de 1,5% para el año que viene, que contrasta un poco con la proyección oficial del gobierno, la ley de presupuestos que es 2,5%. México creciendo un poco más de lo que se esperaba, 3,2%, Brasil también, Perú lento, 1,1%, y bueno, la reunión anual llamó la atención sobre que se está convergiendo a una inflación más baja en el mundo, que hay problemas potenciales, pueden haber problemas de deuda, porque la reducción de la inflación se ha debido a un proceso de contracción monetaria en los bancos centrales principales del mundo, y eso ha subido las tasas de interés, y aumenta el peso de servir esta deuda, deudas internas y deudas externas de los países. Ese más o menos yo diría, se discutieron muchos otros temas, hay cierto pesimismo, no pánico, pero cierto pesimismo por la fragmentación de la economía internacional y las tensiones geopolíticas, sobre todo, que afectan también a la economía. Ahora, Andrés, quizás para nuestros auditores y auditoras que no están muy atentos o atentas respecto de este tipo de citas, este tipo de reuniones, y quizás cuesta entender cuáles son los objetivos o los propósitos de las mismas. En resumido, ¿para qué, una pregunta simple, ¿para qué sirve finalmente reuniones como esta? ¿Hacia dónde apuntan y qué tanto pueden influir respecto, por ejemplo, de las políticas internas de cada Estado-Nación? Claro. A ver, se realizan, son las reuniones del fondo, de las instituciones de Bretton Woods, que son Fondo Monetario Internacional Banco Mundial, se realizan dos al año, en abril y en octubre de cada año. Le llaman la reunión de primavera del hemisferio norte, porque en general esta reunión se hace en Washington DC, pero no siempre ahí. Esta vez se hace en Marrakech, y la reunión de otoño, de otoño del hemisferio norte, esta vez en octubre, siempre en octubre esta vez en Marrakech. Bueno, en una instancia, hay varias cosas. Primero, asisten gobernadores de Banco Central, o sea, presidentes de Banco Central, y ministros de finanza, ministros de Hacienda, de los países miembros de estas instituciones, que son casi 192. O sea, grueso, grueso el mundo envía sus representantes a estas reuniones. Se escucha, para eso es la proyección del staff técnico respecto a lo que está pasando en la economía mundial, estas proyecciones que yo daba, otros informes, etcétera. Se discute en países que tienen préstamos activos con estas instituciones, que tienen préstamos con el Banco Mundial, que tienen préstamos con el FMI. Yo diría que son reuniones importantes, yo diría que son reuniones importantes que sirven para los gobiernos, por ejemplo, para someter a un test, sus propios diagnósticos y proyecciones de las economías nacionales. Por ejemplo, en el caso chileno, lo que mencionaba, así un poco, muy brevemente, que el FMI es menos optimista que el gobierno chileno en las proyecciones del 2024. Ahí ya hay una diferencia concreta que es someter a una institución internacional, no solamente a analistas locales, que están influidos a veces por consideraciones no necesariamente técnicas, porque están influidas también por ciertas visiones políticas o deseos de las cosas en una dirección u otra. Entonces se somete a un criterio que puede considerarse un poco más objetivo. se ven los riesgos también, los riesgos económicos de las situaciones. Bueno, cumplen esos roles, digamos, de juntarse a alto nivel de autoridades con la autoridad de estas instituciones, recibir estos informes, discutirlo y someter los diagnósticos de las instituciones nacionales que hacen los propios gobiernos o que hacen analistas nacionales a una evaluación externa. Bueno, Andrés, estamos conversando con el economista Andrés Solimano acá en Radio Universidad de Chile. A propósito de reuniones, otras citas que han marcado la agenda sobre todo en nuestro país durante las últimas jornadas son las que ha sostenido la delegación chilena que ha viajado en esta visita de Estado a China encabezadas por el presidente Gabriel Boric y donde se han tratado una serie de temas pero uno en particular generó bastante revuelo sobre todo porque tiene relación con algunas políticas o estrategias que se han anunciado por parte del Ejecutivo durante esta administración que tienen que ver con el litio como recurso y de qué manera se puede aprovechar de mejor manera este mineral para nuestro país. Y en ese sentido se anunció inversiones chinas a propósito de producción por ejemplo de baterías de litio crear valor agregado en el fondo a la extracción de este mineral pero sabemos también que todo esto está en medio de la complejidad que representa compatibilizar un modelo extractivista de producción con la sustentabilidad y por supuesto también el cuidado del medio ambiente que es algo que este gobierno también ha tratado de impulsar. ¿Cómo ha visto estas reuniones que se han sostenido allá en China Andrés pero sobre todo lo que dice en relación con el litio? Sí, a ver bueno se ve que la agenda del presidente de la república y su delegación en la visita a China está muy dominado por temas económicos comerciales con la república popular china que es un socio comercial bien importante de Chile y también un socio de inversiones crecientemente está mostrando que también esa dimensión hay que considerarla y en este caso el sujeto es el litio un poco hay un acuerdo con una empresa china Xinhong limitada tecnología ilimitada si es exactamente correcto por 240 millones de dólares ¿no es cierto? que sería a través de esta empresa BID que está operando para el litio en Chile que estaría orientada la inversión a promover el tema del manejo de cátodos y básicamente que no solamente se extraiga el caliche del salitre la costra que básicamente es un proceso extractivo sino que llevar una labor de manufactura para que esto sirva como insumo para la preparación de baterías de litio que es un uso manufacturero que tiene este mineral no metálico entonces va un poco en la dirección de aumentar el grado de manufacturación de agregación de valor de la producción de litio que está dentro de la estrategia nacional del litio ¿no es cierto? que es un poco como usted lo señalaba no solo apegarse que es lo que ha sido la estrategia del cobre en Chile lamentablemente que ha sido una estrategia de extraer material tanto de la empresa Codelco como de las privadas sino que ahora en el litio aprender un poco de eso y trabajar un poco en la manufacturación de este mineral también involucra creación de cerca de 700 puestos de trabajo por varios años el envío de técnicos y trabajadores a China a calificarse en estos procesos productivos que traería la empresa transferencias de tecnología de capitales se ve interesante se ve interesante y bueno claro destaca de que siempre hay una presencia extranjera en la explotación de los recursos minerales en Chile ¿no es cierto? porque en el litio también está Aldemar de la parte de SQM que es chilena en una parte importante pero Aldemar que es americana capital americano australiano y ahora estaría esta empresa de China eso sigue un patrón un poco de presencia extranjera en la explotación de recursos naturales pero si eso se guía a una directiva del estado chileno a través de la empresa nacional del litio y de la política nacional del litio bueno eso puede ser positivo en términos generales diría yo sí bueno vamos a estar muy atentos Andrés respecto de lo que ocurra con esta visita que ya está en su parte final el presidente tiene que devolverse a nuestro país luego para participar de la inauguración de los Juegos Panamericanos así que seguramente íbamos a tener más tiempo para poder ir analizando cuáles son las principales balances evaluaciones que se hace de esta visita ante el principal socio comercial que tiene hoy en día nuestro país Andrés como siempre muchas gracias porque haya estado con nosotros esta mañana y lo esperamos en una próxima ocasión que esté muy bien ya Claudio muchas gracias un gusto de estar en contacto nuevamente me alegro que hayamos superado el efecto técnico pero pudimos conversar por lo menos de varias cosas apretadamente pero logramos sacar adelante el programa efectivamente así que lo esperamos en una próxima ocasión un abrazo Andrés ya un abrazo Claudio saludos en la radio saludos saludos bueno ahí estaba entonces conversando con nosotros Andrés Solimano de Economía acá en esta primera edición en esta primera edición